¡Seguimos con la viejita! Cuando me alejo de ti, sabes bien compañera mía Que me hacen falta cada día Y sabes bien que para ti nací Cuando me alejo de ti, sabes bien compañera mía Que me hacen falta cada día Y sabes bien que para ti nací ¡Por siempre! ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Dice Como una estrella encendida Que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo Tú sabes que yo vivo por ti Como una estrella encendida Que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo Tú sabes que yo vivo por ti ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Pero por fin ha llegado a mi vida el amor que yo anhelé Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Compañera te quiero, te beso, te abrazo, tú siempre serás mi querer Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Ella es la que prepara rocea bichuela y me cuela mi café Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video